Canto Ancestral Gracias, señor Gonzalo Muchísimas gracias, mis hermanos A través de este programa, saludar a todo el pueblo de Cajamarca Muy bien, queremos hacerle unas cuantas preguntas Porque acá la gente que son fans de los Jarcas Quieren despejarse tal vez algunas dudas conversando con usted ¿Cuáles son los proyectos a corto y a largo plazo de los Jarcas? Tenemos a corto plazo terminada esta gira Que termina en la parte central de Perú Tenemos en Tarma, Cerro de Pasco, Huancayo Y alguna ciudad más que este momento no recuerdo Pero son cuantas ciudades que vamos a ir terminando En Lima para luego Cambiar la maleta, un poco de ropa Y nos vamos a Norteamérica Donde tenemos las cuantas presentaciones Y el lado este Tenemos en Washington Nueva York, Miami Y Orlando Muy bien En esta etapa de la vida artística de los Jarcas ¿Considera usted que se han cumplido las metas que se han trazado? Muchas de nuestras metas se han cumplido Parte de nuestros sueños se han cumplido Un escaso margen que quizá no podamos nosotros los Jarcas De concretizar todas estas cosas Por la sencilla razón De que las cosas no se han dado Pero vemos deslumbrar el gran sueño de los Jarcas De ser una sola nación Inmensa Con dos mares Oceanos gigantes a sus lados Borrar nuestras fronteras Sin Digamos Sin que cada uno pertenezca a su propio país Pero todos Algo mejor que la comunidad europea Para enfrentar al futuro Entonces Este sueño Ya se deslumbra Porque Hace pocos meses atrás Se ha Deslumbrado ya con el nombre de UNASUR Los países Están Liderizados Lógico por Venezuela Bolivia, Ecuador Y todos los demás países Que quieren Y nuestra amistad con nuestros hermanos chilenos Y sus sentimientos Se borra Porque tenemos que ver más al futuro Que al pasado Los esos del pasado deben vendarse En estas generaciones Lo que es esta Es Que la escuela Y el colegio de universidad Juegan su verdadero papel Que sería De educar Al hombre A los niños de América Ya en un nuevo gran mundo Un gran continente País País País-nación Gigante Que ya sería UNASUR O otro nombre No sé Pienso que el nombre No importa Sino que el día Que borremos nuestras fronteras Donde Realmente Inventaríamos Un error del pasado Por el cual Después de la salida De los españoles Las clases dominantes Quisieron tener un pedazo De torta Para usufructuar De ellos ¿A título de qué? No se sabe Eso yo se los Se los Dejo como investigación Pero ustedes también Ya se dan cuenta Entonces Esos errores Deben 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 Digamos Enventarse Es el gran sueño La música Ha jugado un papel Los 37 años De los carcas Yo digo siempre Aunque los carcas No hubiéramos dicho Una sola palabra La solo música Y habla de muchas cosas Habla de muchos De muchos Digamos De muchos Sueños De muchas frustraciones De muchos proyectos Y el hombre Aparte de aumentar Su autoestima El hombre De esta parte Que es un cruzandes Empieza A despertar Hay una luz Pequeña luz En su mente Que despierta Y realmente Se hace idea Y se encarna En esa idea En los carcas Aparte De source música Hemos puesto Poema Quien quiera estudiar A los carcas Para el futuro Cuando ya no estemos Aunque bueno Para eso Hemos precavido Estamos interesados En que un grupo De nosotros De nuestros hijos Tomará la bandera Y le estamos dando En los primeros cursos De lo que debe ser Estamos en este momento En la construcción Afinado Y el perfusionamiento De los estudiantes nativos Está con el canto Con la composición Con la filosofía Que luego vendrá Porque los carcas Somos un grupo Que ha tenido Mucha filosofía Y es la causa Por la cual Tiene sus 37 años Y vamos Con la 38 Muy bien Este Entre los mensajes Que los carcas Dan al mundo Son muy relevantes Aquellos que hablan Sobre el peligro Que corre nuestra tierra La contaminación ¿Qué nos tiene que decir Usted Acerca de Estamos muy Preocupados Y los responsables No quieren asumir Sus responsabilidades Y también somos responsables Los 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 americanos Los americanos Por haber copiado Simplemente Copiado y copiado Todos los modelos Que vinieron de Europa Y luego vinieron De Norteamericanos Pero sin poderles Ni siquiera Sin poder Por lo menos Procesar la mente Estará bien O estará mal Sin motivo a la duda No hemos puesto De nuestra parte Nosotros Y hemos visto Que este planeta Tierra tan inmerso En un tiempo No dejado 100, 200 años Podría convertirse En un país desierto Sin vida Y difícil de habitar Y los humanos Teníamos que emigrar A otro planeta Mucho peor Que la tierra Donde no existen aguas No tienen las condiciones Y será que estamos Apuntando a eso Será que somos Tantos y torpes Que abandonemos Un planeta Tan bonito Como la tierra Que se ha hecho Para el hombre Y vamos a tener que cuidar Porque yo les digo En esta tierra Simplemente somos Inquilinos Solo Tenemos un lapso de vida Para el cual Poder hacer algo Porque generalmente Somos Los humanos Somos depredadores Y estamos justamente Destruyendo Cosechando Depredando Todos los recursos Con políticas Tontas Que nunca Los sudamericanos Esos siglos Nos hemos atrevido A pensar Y estamos hoy En el calentamiento Urbano En la desificación Estamos Yo les digo Sinceramente Ya a dos a tres años De la escasez De alimentos Alimentos como El trigo La soya Los vegetales Y un montón de cosas Como las poblaciones Que sí La falta de alimentos Ya se ha dado Ya Ha salido a la luz Con que el aceite sube El pan sube Y todas esas cosas Ya estamos Con los problemas Y ningún gobierno Tiene que ocultar Eso a nosotros Porque es una verdad Gigante Que estaría ocultando A sus nacionales Metidos en la televisión O en concomitancia O en lo puedo decir De complicidad Con la televisión No puedes Tenemos que enfrentar Esas cosas Y es una gran realidad Que alimentar En tu plan Global Porque nuestras escuelas Nuestros colegios No han enseñado Lo que los niños Debían aprender Por ejemplo Yo sé En Bolivia Como en Perú Como en Ecuador En cualquier parte De Sudamérica Se lleva la planta Pero la planta Es una cosa Cuando se habla De la planta Se habla Tan sin importancia Que hay que Corregir eso Porque ¿Qué es un árbol? ¿Qué es una planta? ¿Qué es la hierba? A ver la hierba La sacamos La arrancamos Porque es innecesaria Sin embargo La hierba No hay un ser vivo Que sea la planta Que no tenga Toda una utilidad Que no se haya creado Con un fin Y lamentablemente Los humanos No hemos logrado Descubrir todas esas cosas El alimento carbónico Que nosotros El oxido carbónico Que luego Se convierte En el alimento carbónico Que nosotros Producimos Son alimento Y absorbido Por este problema De nuestra De genero vegetal Y lo convierte En vapor de agua Y oxígeno Imagínate Cuanto le debemos A las plantas Y si vamos A destruir Las plantas Habrá un momento En que el equilibrio De producción De oxígeno Con producción De consumo Se desbalanceará Del armamentismo En el cual Se han empeñado Muchos De los países Llamados Desarrollados Pero no son Humanizados Ormallines Salvajes Y muy ignorantes Eso tiene que ser El título Para ellos Porque simplemente Han sofisticado Sus Sus armas De crimen En la guerra Cuando se mata Pareciera que Fue una bendición Y merece Cuanto más Se merece Una medalla Sin embargo Es como Es como si nosotros Premiáramos A los criminales Más grandes Con medallas Luego de meternos A la cárcel En la guerra Cualquier matanza De humano Es un asesinato Y eso no Deben cambiar De su mente Se debe cambiar De la mente Yo sin embargo Yo podía decir Muchas cosas Pero Alguna vez Tal vez Dios me permita Y también Me permita La vida Que podamos hablar Si perdemos De un tópico Y vamos a hablar Sobre Sobre la guerra Y entonces Vamos a ver Que ya Vivimos un mundo Que estamos cerca A la destrucción Pasiva Del planeta Muy abuso Así es ¿Usted cree que Esto Tenga Una solución Si tal vez Juntamos Nuestras fuerzas Rompemos las fronteras ¿Usted cree que Debe existir Nuestra esperanza Tenemos esperanza Ya no Cuando Vayamos mucho Más adelante No vamos a poder Plantar árboles Porque ese va a tener Que ser La solución Y los árboles No crecen en dos días Así es Ni un mes Un árbol Para ser árbol Necesita Por lo menos Siete años Cinco años Cuatro años Depende Cuando nos apoyaremos A ponerse medios Ya será difícil De controlar Y habíamos Un solto El equilibrio Ecológico Y todas esas cosas Que realmente Donde todos Debíamos tener Otra filosofía Los médicos Debían tener Una filosofía Diferente Lejos de Destruir Con fuego Las bacterias Y los microorganismos Los virus Y todas esas cosas Debían aprender A conocer Un cierto tipo De vida Como se pide Como somos Géneros humanos Al virus Y saber De que come Como se alimenta Como cuando 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 se descontrola Y produce la enfermedad Porque las enfermedades Simplemente son descontroles Que el hombre Lo ha creado Todas las enfermedades Lo ha creado el hombre Por desbalanceo De algo equilibrado Que se llama Pues justamente El equilibrio De la naturaleza Simplemente Porque la filosofía Del hombre Es que Al hombre Le pertenece Todo Y nosotros Quitamos espacio A otros seres Que tienen El mismo derecho De nosotros No estamos Todavía en esa Barça No se ha permitido Siquiera pensar Al humano En que Este mundo No se ha hecho Para solo Los humanos Para que ellos Sean los reyes De la naturaleza Ese deseo Es un nombre Muy falso Porque este Este planeta Tiene ese hecho Para los ratones Vivos Los microorganismos Los virus Los bacterias Los riquetes Los seres Que viven O moran Y todas las cosas Por eso En todo Se hace un trabajo Todos Se han sido creados Para hacer un todo Para que se mantenga La vida Y que pueda Resistir Al embate De un tiempo Inversible A la depredación De un humano Entonces Las bacterias Se deben curar De otra manera Volviéndolos A equilibrar No Desequilibrar Mucho más ¿Me entiendes? Así que Volviéndolos A su nuevo control Esa es la cura De las enfermedades Que el humano Debía Digamos Empezar A estudiar Y a procurar Digamos Entender Se necesita Meditar bastante Claro Este mundo Es un mundo equivocado Como dicen Todas las canciones De nuestros De nuestros carcas Que dicen En un mundo ciego En que nos tocó vivir Buscaremos una vida Sin temor Esa parte de la letra No es No es por al azar Porque A vosotros Se le ocurrió Hablar Cuatro disparates Que son Inversos Es una gran realidad En la cual Yo no puedo Darles más caro Todo usted Si no tengo que Darles por mensajes Que son realmente Para pensar Y para que usted Pueda Hacer su trabajo Porque no le voy a dar más caro Así es Maestro Gonzalo Yo sé que el tiempo Nos apresura Quisiera Que usted dé Un último mensaje A los cajamarquinos A los músicos Sentidos El mensaje El mensaje Lo he dado largo Simplemente me toca Despedirme de ustedes A través de este programa Canto Ancestral Canto Ancestral Que el Ancestro Siga cantando En nuestros niños Y en nuestras mujeres Queremos darle este pequeño presente De toda la gente del programa Es un recuerdo Es un músico cajamarquino Porque está tocando Está tocando una caja Y una flauta Pinculla De Madre Con razón Me ha contado Que este género Que nuestros hermanos De Cajamarca Se parecen mucho A los A los Terjeños Que también tocan Con una camacheña Y la cajita Con la otra Entonces Cantan las tonadas Mimas La verdad Que a mí Que son más conocidos De Sudamérica Pero me falta Mucho Por conocer Les agradezco Canto Ancestral Por este regalo Tan precioso Que es hecho De García Y con las manos De nuestros hermanos Muchas gracias Maestro